Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bacom en Scarlet Vamos a llegar hoy al nuevo pueblo Al pueblo donde está la líder del tipo fantasma Pero antes No tengo que meter a este de aquí Que pena de Gruza Que pasa Gruza Cuéntame Gruza dejó de ser profesional de Snowboard debido a un accidente Que lástima Bueno, pues ya no lo contará Gruza cuando nos afectemos a él Por lo visto es el último líder Yo te chulo y te desafía Y sé que Gruza tiene un Z-Titan Se oye en los trailers Es lo único que sé Tiene un Poltergeist Eh, mira, pues me va a venir muy bien Magostifa aquí Porque te va a pegar Te va a meter un triturar que te va a destrozar Sí, 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 golpe bajo Hazme, hombre Hazme golpe bajo que la que te viene va a ser gorda Venga, hasta luego Chao, 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 chao Poltergeist, chao, 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 chao Lo visto yo todavía sinistir en el juego Oh, un Dunspar Es que por cierto Esa época que queremos tener Y que creo que vamos a poder tener Muy prontito Es tipo normal No tengo nada para hacerle Pues sí O Bombagostifa ya está Ahí lo tenemos al Dunspar Qué feo es, tío Es que es prácticamente igual Que el Dunspar, tío Es que no me da sensación de ser una evolución, tío Qué poco Qué poco curro le veo a algunas evoluciones en este juego, eh Es como la línea del Paumi, tío Son los tres prácticamente iguales O la línea esta de los del martillo también Que le va creciendo un poco el pelo Y el martillo es más grande Hay varias cosas, tío Que son casi idénticas En fin Voy a echarle un ojo al Dunspar, ¿vale? Antes de seguir poniéndome malo Voy a echarle un ojo Porque creo que ya a estas alturas Efectivamente Hipertaladro El usuario hace rotar la parte Punto y ojo de su cuerpo a gran velocidad Para atacar al objetivo Vas a borrar los efectos de movimientos Como protección o detección Hipertaladro Ataque característico de Dunspar Para evolucionar en De Dunspar En De Dunspar Vale, voy a ver qué más voy a aprender Voy a aprender Taladradora Mejor que Bufetol Lomo Eso es evidente Vale Tiene deslumbrar que puede paralizar Pues se lo voy a dejar en principio Vale Y ahora lo que necesita es subir un nivel Bomberdier ¿Tú puedes aprender alguna cosita así guapa? Vea Eh... ¿Ciclizar? Autonomía Autonomía, ¿esto qué hace? Se cambia por otro bocadón del equipo Pero antes no se utiliza parte de dos veces el propio Para crear un sustituto para su relevo No, no me interesa ¿Tú apretes algo? Infortunio No Es atacante físico No me interesa eso Eh... Espérate que me he saltado el último Que es Arboliva Bombajerme Mete muchísimo Pero no, no Ya habíamos quedado en que este era especial No, no hay nada aquí para aprender Eh... Podría echarle unos javetes Pero... Paso Ahora sí, eso antes de... De gimnasio Vale Uh... Velitas Velitas Candelabros Ya esto nos está indicando el tipo fantasma De este lugar Mira el Banet Pueblo Skylo Porque han desaparecido todo lo poco que había aquí hace un momento No me digas que eran Pokémon parte del pueblo No, 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 no No eran parte del pueblo No eran parte del pueblo Estaban aquí Como se ha quedado hecho los de spawn Vale, Banet Banet al 37 Me lo caro con triturar Puede ser Voy a hacerle vendetta Que es menos potente Hostias ¿También te lo fundes? Vuelvo a Steve Le has pegado una buena hostia Eh, se ha girado Bueno, a ver ¿Qué lo puedo hacer? Eh... La verdad es que no puedo hacerle nada Me lo voy a cargar Ahí otro detrás Oh, mira Lo he aguantado Pues mira, perfecto Pues aquí se trataba Bueno, te ataparía Si el Banet este no hubiese He hecho maldición Que se hubiese suicidado Por favor Eh, alguien que no se suicida Por favor, lo pido Hola, Banet Eh... ¿Ladrón? Vale No hagas maldición Vale No hagas maldición Pues... Ahora que no has hecho maldición Yo te hago Ultra Bull ¿Y tú? ¿Te atrapas? ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? No ¿Sí o sí no? Vale ¿Sí o sí? Vanet de mi vida Por favor Maldición A ver Te voy a suicidar, ¿verdad? Sí Vanet ¿Por qué eres tan tonto? De verdad, hijo ¿Por qué? ¿Por qué? Mírame, mírame Dime que tú eres un poco más listo Que los otros dos Dime que tú eres un poquito más listo Y no te vas a suicidar Y cuando te dieran a Ultra Bull Te vas a atrapar Para no suicidarte Dime que sí, por favor Vale De momento no se suicida Ya es un punto Vale No te suicidas Y ahora te dieron a Ultra Bull Y te atrapas Venga, sí Será capaz, ¿no? Venga, venga No es tan difícil, ¿eh? Vanet no era tan difícil, hijo Son inútiles Oye, ¿se acaban de suicidar Tres Vanets aquí? No he podido atrapar A ninguno de los tres Porque se están suicidando ¿Son tontos? ¿Tres tontos? ¡Ay, ay, 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 chicos! Oye, se va a poner Algoción de detrás de la valla Para que yo no lo vea De todas formas ya sabemos Cómo es el Danansbars Ahí está Horrendo Me parece horrible Forma binocular Sí, porque por lo visto Hay una forma que es Trinocular Binodular Nodular De nódulo No es Nocular No, no es de ojo Es Binodular De nódulo Eh, bueno, pues eso Porque tiene dos nódulos Y por lo visto hay una forma Que tiene tres nódulos Bueno Usa su duracola Para no sé qué No lo he leído Eh, qué horrible La evolución de Danansbars Es que es horrible Es que es feo, tío Es que es feo Y de estadísticas Tampoco te dirás que tiene gran cosa Porque no las tiene Eso sí Para prender Gostezo Ah, mira El... Joder, si este tío Tiene deslumbrar A ver si con este Puedo atrapar al manet Para eso también Sería interesante Que apareces algunos Eh, un Clefgi Voy a intentar atrapar a Clefgi Ya que estamos Y a ver si con esto Damos tiempo a que aparezca algún manet Eh, deslumbrar Eso lo primero Señal Esto va a hacer que yo no pueda huir De combat, de verdad Tengo un bronzo encima Me espero que el bronzo No se ponga muy pesado Pero ya hay vanez por allí otra vez Esta ladradora no va a matar a Clefgi ¿Verdad? Que está incluso más nivel que yo Vale, ahí vamos Vale, muy bien Golpe crítico Ultra Ball Y el Clefgi este Que está paralizado en rojo Se va a atrapar, ¿Verdad? Sí 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 Vale Y el vanet que está allí abajo Vamos a confiar en quien hace una maldición Para suicidarse ¿Ven? Venga Vamos a intentarlo, ¿Verdad, chicos? Vamos a intentarlo Todos juntos Venga, vanet ¿Será posible Que no te suicides con maldición? Si te suicidas te quedas ahí, eh Me voy ya al pueblo Deslumbrar A ver, deslumbrar es un ataque de tipo normal Pero es para paralizar ¿Vale o no vale? ¿Afecta o no afecta esto? Afecta, afecta Vale, vale, vale Claro, es un ataque de tipo normal Pero es un ataque de estado para paralizar Está maldito el vanet Ha perdido la mitad de la vida ¿Puedo atacarle sin matarlo? Creo que no Ultra Ball Tiene más vida que antes Pero está paralizado Antes no Madre mía El vanet de los huevos La que me va a dar el vanet La que me va a dar el vanet Amigos La que me va a dar el vanet Con que darse a un giro Otro intento Evolución de Sape Pokémon tipo fantasma Que no hace ni un giro Vale Me estás jodiendo Me estás jodiendo Ultra Ball Y te atrapas Voy a matarlo ¿Qué puedo hacer para no matar al inútil este Y bajarle la vida? Mira, un pedazo que he dado ¿Qué puedo hacer para no matarlo? Ida y vuelta es poco eficaz Me agotar del Bramblegast Esto me lo va a quitar a una mierda Pero cuando me ataco por la sombra me mata Me agrabo la sombra para matarme justo ahora en este turno Ahora, otra maldición que se suicidará Y se quitará la otra mitad de la vida Ahora que con este Pokémon no estoy maldito Venga, agotar Recupera algo No irás a hacer maldición, ¿no? No serás tan inútil, ¿no? Vale Digo, bienvenidos a Pueblo of Kylo No sabemos quién es Vanet Ni nos interesa Qué Pokémon más inútil Hola, niño, ¿qué hacéis? Mira, mira, ¿qué pasa? Mira cómo se ponen las llamadas a las velas Es como si todos los días tuviésemos un festival en el pueblo Olof Kalio es famoso por la niña y por su forma de honrar las almas de los difuntos Aunque últimamente la gente también está revolucionada con los conciertos Vale Voy a llevarme esto Entrenamiento extremo ¿Cómo? Esto es para subir los EVs al máximo, ¿no? Si dejas a poco de nivel 50 superior a mi, cuidado Me encargaré... Vale, acabo de pegarle una patada a la papelera sin perder Si dejas a poco de nivel 50 superior a mi, cuidado Me encargaré de que pruebes lo que se conoce como entrenamiento extremo Vale, esto es... Esto es para subir los EVs al máximo, si no me equivoco Cúrame ya que estamos aquí en Ferperalloy Sí, cúrame Y ahora seguimos viendo el resto del pueblo Y yo creo que hoy empezaremos el gimnasio, como mínimo empezaremos Voy a seguir debajándome este equipo Y ya cuando vayamos a entrar al gimnasio de verdad Y ahí lo ponemos... Lo ponemos tope... Tope guay Menudo viruji ¿Qué es un viruji? Ya lo creo Todo el mundo quiere descenderlo El helado gigante está muy de moda ahora mismo Si te interesa, dirígete a Sierra en la espada Vale Estos en Noron ¿Qué pasa? ¿Qué no lo vais saltando? Con todo un amor ¿Sabías que solo las hembras pueden evolucionar a Roslas? Sí, lo sabía ¿Por qué no son tan monos? Qué bien Parece que le ha importado un poco a la chica Lo que no estaba diciendo el otro Capa furtiva Capa como... Qué bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Capa furtiva? Bueno, voy a mirarlo, eh Tengo interés Capa con capucha que engaña al rival Oculta a quien la lleve Y lo protege de los efectos secundarios De los movimientos de sus rivales Vale Y primera vez que leo sobre esto Vale, esto ya es para salir del pueblo Aunque es un pueblo Es un pueblo No es grande No miente cuando dice pueblo Es un pueblo No es una ciudad En el momento que me hace mucho frío Algo picante me hará entrar en calor Es muy puntiagodo Qué duro está Es todo hielo Es que está duro, niña Perdón A ver La comida sale mejor cuando te la comes fuera Bueno, no sé Dice, a ver Esto te hará entrar en calor Nada, nada Te veo así Vamos al gimnasio Oh, y aquí un escenario Durante los examenes de gimnasio Ilumina el escenario Con las luces voladas Muy bonitas ¿Has visto a Lima en directo alguna vez? Su música era temprana Hasta tu alma Vale, Lima líder de gimnasio La líder de gimnasio No, no quiero hablar con el Bermay Por favor Sí, Bermay Muy bien, muy bonito todo A hablar con tu entrenador Hace ya un año medio Desde que Mila La antigua líder de gimnasio Dejó el puesto Y su hermana Lima Tomó las riendas Mila Oye Mila no será La profesora Es que cuando le vi la cara a esta Dije Hostia, se parece a la profesora esta No sé si era de matemáticas Y ahora que dice Mila y Lima Y que tienen la cara parecida Pues tiene toda la minta que sí De que es la hermana Vale, vale, no Está bien sabiendo Es que este se me ha colado aquí Vale, es el único que se me ha colado aquí Bien, bueno Vamos a reorganizar el equipo, ¿no? ¿Cómo reorganizamos? El Bramblegast En principio no va a entrar en el equipo ¿Quién tiene que entrar? Que le dije que va a entrar Seguro Ciclizar Bueno, ciclizar es verdad Que se puede quedar afuera Augusto tiene que entrar Y Anihilap También vamos a quitar al Dos spars Vamos a quitar al dos spars Eh, 189 No, estoy Esto lo tengo ordenado, ¿vale? Lo tengo ordenado por número, tío Me gusta tenerlo así Vale, y ese hueco Queda para el Anihilap Y ya tendríamos el equipo de 6 Para formar Lo voy a poner en el arbolí, ¿verdad? Sí, me lo voy a dejar ¿Estoy por normal? Sí, lo estoy por normal Puede tener ahí sus cositas Sí Yo creo que puede tener su punto En este gimnasio Vale, pues ya estaríamos Tenemos a Tres fantasmas Que no sé si el fantasma Lo mejor para enfrentar al fantasma Pero bueno Llevamos un par de Siniestros por ahí Bien, ¿no? Un par de siniestros Tres fantasmas Y uno normal Y oye Pues si alguna de estas No va a hacer un ataque Tipo Fantasma Lo vamos a ofreír Pues Te cambio Eso O cambio este Pokémon Que la verdad Que tampoco Nos va a aportar gran cosa Y me llevo a uno Que estaba yo aquí Olvidando que es Clothside Por favor ¿Cómo estaba yo dejando Clothside fuera? Por favor ¿Qué estoy haciendo? Intentaré no morir, eh Lo prometo Vale, a ver ¿Qué podemos hacer Entonces ahora? Tema de objetos Tema de objetos Por ejemplo Garra rápida al Magostiz Por ejemplo, eh No sé, se me ocurre Amuleto puro Aligilape No tendría mucho sentido Porque ya tiene una habilidad Que hace que no le bajen nada Tengo otros restos, eh Tengo otros restos Lo comento así como dato Porque los tengo, vaya Aunque quizá ir con dos restos Está como muy roto, ¿no? Igual ir con dos restos O qué Oye, Houston Tiene bastantes mejores defensas Que el Clothside, eh Sí, 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 sí Sí, sí, sí Houston es muy tanque Me gustan los tanques Me gusta Eh, chalecos altos Subir a defensa especial No, no necesito No necesito Subir a defensa especial De este Pokémon Pero vaya Aquí tampoco tengo Muchos más objetos ya Eh, pues estos son Unas gafas especiales No tengo ningún No, iba a decir No tengo ningún especial Sí, sí Es que el Dirge Sí es especial Vale, podría ponerle El Amuleto puro Al Clothside Y la Piedra Dura Que es para ataque Tipo Roca Al Bombirder Vale Ahí vamos bien Y ahora vamos a hacer una cosa Eh, caramelo Caramelitos Dame caramelitos Al Bombirder Anda, vamos a subirlo un poquito, ¿no? Eh, vamos a subirle Por ejemplo 10 caramelitos de estos Dejan 38 Otro 10 Dejan 39 Mmm No sé, me va a ver 5 Creo que no sé cuánto sube esto 42 Vale, yo creo que ya está bien Y ahora Al Clothside también Pues otros 5 de estos 42 Vale Ahí estamos Ahí estamos bien Ok Eh, Pokémon para abrir Daniel Open Sí Está bien Podría venir a MP3 Antes de Empezar con el gimnasio Bueno, como tenemos que hacer Salón de gimnasio Y luego hacer combate y tal Oh, Profesor Cirio Bueno, José Ángel ¿Quién te lo pongo a buscar De tu tesoro personal? ¿Todo bien? Muy bien Qué bien Me alegra verte con tanto ánimo Se ve que vas bien encaminador Muchos estudiantes deciden visitar los gimnasios Para su propia búsqueda del tesoro No es un desafiado hasta para cualquiera Pero merece mucho la pena intentarla Y como doctor tuyo que soy He venido a animarte Para que sepas que cuentas con mi apoyo Oh, suerte Oh Para ganar más experiencia, eh Esto te vendrá muy bien Para tu búsqueda del tesoro Y me encanta ver Que le estás dando uso a la Pokédex Para algo desarrollado a la comunicación Bueno, te dejo Pero recuerda que nada De ir a lugares peligrosos Oído Como el foso de paldea, Profesor Iremos, Profesor Iremos Si está clarísimo, hombre Si está clarísimo Que iremos Vale, a ver Un vistazo así Rápido A las MTs MTs, ¿qué tengo? Contra el fantasma Eficaces Siniestro Y fantasma No hay más Siniestro o fantasma Ladrón Voy a aprenderlo varios No creo que No creo que le entre bien a ninguno Porque Bombirida ya lo tiene Boston tiene buen set Y tiene triturar Que es mejor El Magostick tiene triturar Que es mejor Y el otro tiene ataques Ese tipo fantasma Mejores que Ladrón Vamos a ver Alud No sé qué Garra Umbría Esto sí, eh Suelas estar crítico Puño de sombra No falla Y es 60 Pero esto es 70 Que es 10 puntos más Y probabilidad De crítico Y hombre No creo que vaya a ir Yo fallando ataques Así porque sí Que Garra Umbría 100 de precisión También Vale Me gusta eso Algo más Que podemos así Enseñarle Guapo Guapo Muy buen ataque Puya Nociva Canso Púas Las púas A Clotsire Cómo le entran Quitarle Amnesia Y meterle Unas púas Porque total Si fuese Defensa férrea Para subir La defensa física Que la tiene más baja Que la especial Todavía Pero es que La defensa especial Ya la tiene Mira Justo hablaba De la defensa férrea Esto es defensa férrea Aquí está La gradora Lanzallamas Pero esto ya lo vimos Si no me interesaba Y la terapos Lo que pasa es que A ver Esto tiene 80 de potencia Comparo valores De ataque y ataque especial Pero Que no es tipo normal Es tipo del Del terapos Que tenga ¿Y qué Y qué movimiento Podría quitarle Yo Hombre A la ligilape Le podría quitar Lasaña Son 120 Ah pero La trasplosión es Ah no Le iba a decir No es especial No no Es del que más tengas Es decir En este caso Sería físico Físico y lucha Sería Hombre Para esa gimnasio Me sirve un poco Pero Para esa gimnasio En general Me sirve poco Porque si estos son 80 de potencia De atajo cruzado Son 100 No sé No me termina de convencer En la teraposión No sé si Si es demasiado bueno Bueno yo creo que hemos puesto Algún ataque por ahí interesante Y que estamos Preparados para Para empezar En velocidad Vamos 105 Sí Anigilape Ser más rápido Sí He hecho bien Ponerlo primero Voy a revisar habilidades Por cierto Fuerza mental Gracias a su segunda concentración No sabe ver Entrante los ataques De otro fogón Y sufre los efectos De intimidación Ah vale Pero si le pueden bajar Las estadísticas Vale bueno Vamos Steve tiene perro guardián Aumenta los ataques Y sufre los efectos De intimidación También canula movimientos Y objetos Que ofrece el cambio De Pokémon Es que Le dirje a tener más llamas La típica habilidad De los inicios de fuego Y en el momento Su velocidad Alante de la tormenta de arena Esto es una mierda Pero creo que no tengo Nada para cambiarlo Vamos a ver De potenciar El movimiento de tipo roca Y los efectos Absorbe agua Tendré Creo que no tengo Ningún parchabilidad ¿No? Todavía Que se van a conseguir seguro Pero no creo Que tenga ninguna De estas alturas Ningún parchabilidad No voy a tener ninguna Vale Pues nada Pues salió Vamos salió Bienvenido A la gimnasia del pueblo Ozcailu Creo trip ahí Un segundo Me tengo que registrarte aquí Dale, dale Si quieres desafiar A la vida de gimnasio Debes aprobar primero El examen de gimnasio Estás bien hermano Tirando cosas por ahí Pues si te lo toco Antes que el libro Es decir Deberás hacerle de telonero Dale a luchar Sobre el escenario Ofrájale al público Un espectáculo emocionante Para que entre el calor Antes de la cabeza De cartel Habla con el MC Delante del escenario Cuando estés listo Para empezar el examen ¿Qué es el MC? ¿Con el modo carrera o qué? No en serio ¿Qué es el MC? El MC es Esto es algo de las batallas Rap o algo ¿No? Decía ahí Antes en el mapa Que era una rapera Esta mujer Vea el escenario Uh, antes de ir al escenario ¿Qué es el MC? Campo eléctrico Nah ¿Y esto de aquí? Granito fantasma Uh Vale Pues Supongo que tengo que hablar Con este señor ¿No? Hey Aquí tenemos a nuestro telonero Yo soy MC Buley El maestro de ceremonias El escenario está justo aquí Te explico tío El tema es luchar ¿Por qué pone luchar? Con dos de tus Pokémon En combates dobles Esto es masco ¿Qué era? Combates dobles El doble de acción El doble de diversión El doble de gresca ¿Te ha quedado claro como la cosa? ¿La necesito para machacar al rival? No Vale Aquí yo no te he estado pidiendo Cual cosa Para esto hay que prepararse bien Combates dobles Combates dobles Vale ¿Y los pedidos que le dirigen? Por ejemplo Por ejemplo Valeo Pues venga el escenario Vamos a hacer de lujo Ojo que empieza esto Un gimnasio de combates dobles Me apetece tío Creo que no hemos hecho combates dobles En todo el juego Bueno Los de los dominantes con Damián Pero bueno No tendría que ser un combate doble Porque Si somos dos Pero El dominante suma Como estamos Pal de ahí Era un fuerte ruido Para nuestro telonero Y José Ángel Habría entre traernos Con nada más y nada A menos que tres combates dobles seguidos A este lado de la escena Le tenemos a su primer contrincante El niño El niño facha El niño de prodigio Que asombró al mundo Miquel el Trotasierras ¿Quién dijo que uno más uno son dos? Que revise la tabla Que aquí seremos más Uno más uno Son siete Uno más uno No son dos Son siete Bueno vamos a enfrentar a Miquel Shaped y Greabar Oh Que es flojito esto Vale 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 Esto empieza muy flojito Esto empieza muy muy flojito Vamos a hacer un pollo furia de Shaped Y Y uno con la sombra El Greabar Y están fuerísimas Dale 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 Aquí y la pe Hasta luego A ver esto es fácil Supongo que contra líder No sea fácil Pero esto ahora mismo Es muy sencilla Vale Ahí vamos El Greabar enemigo Se ha debilitado Vale ¿Y ahora qué? Uno más uno son dos ¿No? Digo yo Siete O siete Uh 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 Más luces Venga niño Vete allá de ahí Que venga otro Que son todas esas tumbas Tío Que son Houston Sí Tiene toda pinta Porque es la misma Que tiene en la cabeza El escenario Skylo Es una maravilla De tecnología Cuando van a jalear Al público Más luces Extenden Y así a saco Oh me cura Pasemos al siguiente adversario Y aquí tenemos a un artista Que no dejaré indiferente A la talentosa Amaya Cuando lo focamos Que se complementa Para compartir al unísono Y en plena armonía Se puede decir que has dado la tecla Sí, sí No me tudigas Amaya Rétame algo más Amaya Que lo de antes Ha sido un paseo Venga Hauntary Missing Pues ya esto es un poquito mejor Ya quiere más nivel Pero vaya Que me lo voy a cargar A los dos también Por cierto Primer Missing Que veo Ya lo pongo al peor Vale El último a lo mejor Ya los tiene En fase final O algo Puede ser Vale Outer fuera Muy bien Nada One hit One hit los dos Fácil de momento Hombre Espero que la líder De un poco más de guerra Mi equipo quiere alcanzar Resonancia Pero de momento Sigue instalado En la disonancia Bienito Dame, dame A mi me entra fresco eso Más luces Venga Vamos Que no pare aquí La fiesta El público está muy entusiasmado El público está enloquecido Los focos brillan con fuerza Este tío nos ha dejado Todos abiertos Nadie se espera Que tuviese este empaque Pero no le queda necesario El tercero en discordia Nada más y nada menos que El Menda MC Bull A ¿Es Bull A O es Buya? Es Buya, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta Que es Buya No es Bull de toro No, no, no Es Buya, ¿no? Probablemente Me ha puesto así como Bull A Pero es Buya De meter Buya ¿No? Ah, no lo sé, tío No lo sé hasta dónde llega La referencia de Pokémon, tío Bueno, soy presentador Pero también entrenador Saco uno Pokémon Y multiplico por dos ¿Dónde está la rima ahí? No lo sé Hola Sable A y Drifling Vale, aquí ya Aquí hemos subido el nivel Aquí sí hemos subido el nivel Vale ¿Qué hacemos? Porque el Sable A y Solo se vi la Ada Y no tengo nada de Ada Vamos a atacar al Drifling Ahora, ni lo golpea a los dos Anda, me he cargado al Drifling Pensaba que no me lo iba a cargar Ah, que el hecho crítico Detonación Cuidado que eso me va a quitar algo ¿O no? Sí, me va a quitar ¿Cuánto nos va a quitar? A ver No me he quitado nada La detonación del Drifling ¿Por qué? Porque No entiendo por qué ¿Porque somos fantasma Si no nos afecta o cómo? Quítico de Rombria, ¿eh? Me he metido en el Sable Pedazo de movimiento Me llevo dispuesto a armar más Buya Que MC Buya ¿Veis cómo era Buya de eso? ¿Veis cómo era Buya de eso? Y yo pensaba al principio que era Bull, ¿sabes? Bull, ey, ¿no? Como estaba escrito Ah, vale Agarrambría A ver si te metemos un crítico, máquina Y... Cantar diante Ah, ya está, ya está Fácil Fácil Ahí está, Nia Hayatún demensado, tío Sí Lo confirmo Ojo El público está en eufórico Buah, qué pasada de combates Esto no se ve todos los días Gracias por el espectáculo y felicidades Porque has aprobado el examen Venga, gente Voy a poner una sonora de ovación A José Ángel Dale ahí, dale ahí ¿Y eso qué? ¿Vaya seguido que viene la líder? Mira, te ha metido a público en el bolsillo, tío El espectáculo principal ya puede comenzar Venga, gente Aquí llega la persona que todos habéis estado esperando Quiero un fuertísimo y otro lado Ruido para el alma del Rap Lima Dale, 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 dale Bueno, bueno, bueno La gente está loca aquí, eh Silencio ¿Cómo? Veo mucho jaleo aquí en mi ausencia Es que voy a tener que ponerme celosa O vamos a que la ganase más Gracias por calderar al público Es hora de echar la casa por la ventana Limba is in the house ¿Cómo? ¿Te has salido en el examen de gimnasio, tú? En plan que luego Enzi machaque O su viejo Enzi achaque Increíble Ver recesión para decirles que has aprobado Porque te esperan las rimas en Lima En la tarima Vale Lima está ya ahí esperándome Tenemos que ir a avisar a la recepción De que han aprobado el examen Pero me da a mí que lo vamos a hacer En el siguiente episodio Me da a mí que sí Que me voy a dejar aquí Con la ganas de ver ¿Qué ocurre en el siguiente episodio, chicos? Nos vemos aquí Nos vemos en la próxima Chao, 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 chao Game over ¡Suscríbete al canal!